Jóvenes estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el método de sustitución. Hemos visto ya el método de igualación, hemos visto el método de reducción. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el método de sustitución. Como su palabra lo indica, sustituir. ¿Qué es lo que vamos a hacer, señores estudiantes? Aquí tenemos nosotros un sistema de ecuaciones con dos variables, la variable X y la variable Y. Este método consiste en despejar una variable de cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso yo tengo ecuación 1 y ecuación 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros a despejar una variable? Puede ser la variable X o puede ser la variable Y. En este caso para yo sustituir, ¿qué es lo que debo hacer? Debo tomar una ecuación y en este caso voy a tomar yo la ecuación número 2. La ecuación número 2 me indica X menos 3Y es igual a menos 33. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a despejar la variable X. Esta variable que le estoy poniendo en unos puntitos, a esta es la que yo le voy a despejar. ¿Sí? Para reemplazar en la primera ecuación. Por lo tanto, digo X es igual, este negativo que está restando al otro lado pasa a sumar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la variable X se quede solita. ¿Sí? Entonces me queda 3Y menos 33. Como ya despejé el valor de la X, como ya despejé el valor de la X, ahora sí hago el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a reemplazar o voy a sustituir este valor encontrado de la X en mi primera ecuación. ¿Y cuál es mi primera ecuación? La primera, recuerden, tomo la primera ecuación. Voy a tomar la primera ecuación. Y la primera ecuación me dice 3X más 2Y es igual a menos 11. ¿Sí? Tomo la primera ecuación. ¿Para qué? Para sustituir la variable encontrada de la segunda ecuación. Por lo tanto, voy a decir 3 que multiplica esta X, viene a ser todo lo que está aquí encerrado. 3Y menos 33. Por eso le pongo como otro color para que usted se dé cuenta. Más 2Y es igual a menos 11. Muy bien, y ahí procede a resolver mi sistema que tengo acá. Dice 3 por 3Y me da 9Y. Más por menos me da menos 3 por 33 me da 99. Muy bien, más 2Y es igual a menos 11. Ahora, ¿qué es lo que hago, señores estudiantes? Tomo todas las que tienen variables Y, ¿no es cierto? Es decir, términos semejantes. 9Y y 2Y. Voy a sumar. 9Y más 2Y me da 11Y. Es igual. Este que está restando al pasar al otro lado, pasa sumando. 99 menos 11. Muy bien. Continúo entonces. Digo 11Y es igual a 99 menos 11 me da 88. Perfecto. Como les decía en las clases anteriores, yo puedo simplificar ya directo, ¿no es cierto? Puedo decir la onceava 1 y la onceava de 88 me da 8. O a su vez, este 11 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir y hago lo mismo, ¿no? Entonces me queda Y es igual, recuerden, onceava 1, onceava 8. Entonces yo tengo que la Y es igual, ¿Y así de igual a qué? A 8. Y hemos encontrado nuestro valor de la variable Y. Este, este, este Y nos está indicando ya el punto de corte, ¿sí? Nos va a indicar por dónde va a cortar. Ahora necesitamos encontrar la variable X. Para encontrar la variable X, ¿qué es lo que hacemos, señores estudiantes? Como yo encontré el valor de la Y, puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser la ecuación 1 o puede ser la ecuación 2. En este caso, yo voy a tomar la primera ecuación, recuerden, para poder reemplazar. Tomo mi primera ecuación y la primera ecuación me está indicando 3X más 2Y es igual a menos once. ¿Por qué tomo esto? Para encontrar el valor de la variable X. Muy bien, ahora voy a reemplazar. Entonces me queda 3X más 2. Ya no le voy a colocar la Y, voy a colocar el valor encontrado. El valor encontrado es 8. Multiplico por 8. Muy bien. Esto es igual a menos once. ¿Ya? Y resuelvo mi polinomio. Dice 3X más 2 por 8 me da más 16. Esto es igual a menos once. 3X, recuerden que estamos despejando la variable X, ¿sí? Entonces ese S más 16 necesito retirarle de ahí. Y para retirarle recuerden que al pasar al otro lado después del signo igual, pasa con signo contrario. Es decir, si está sumando, este va a pasar a restar. Por lo tanto me queda menos dieciséis menos once. Muy bien. Ahora, 3X es igual. Recuerden ustedes jóvenes estudiantes en las clases anteriores, nosotros ya explicamos esto. Signos iguales yo sumo y mantengo el signo del sumando. Recuerden, signos iguales yo sumo y mantengo el signo del sumando. Es decir, dieciséis más once me da veintisiete. X es igual a menos veintisiete. Este que está multiplicando, recuerden, va a pasar a dividir o simplemente simplificamos en línea. ¿Sí? Simplemente simplificamos en línea. X es igual a menos nueve por tres, veintisiete. Nueve. ¿Por qué? Porque tomé mi tercera uno y la tercera nueve. Muy bien. Por lo tanto tengo ya mi otra variable X. ¿Sí? Encontré yo la variable Y que vale ocho y la variable X que vale menos nueve. ¿Qué es lo que pasa jóvenes estudiantes? Si yo trabajo esto en mi plano cartesiano, primero yo voy a tener una línea recta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales. Recuerden que sus exponentes es uno. ¿Sí? Por lo tanto nosotros vamos a tener una línea recta. Ahora, para poder observar de mejor manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar en el software matemático Desmos la ecuación y poder observar la gráfica del sistema de ecuaciones que hemos realizado por el método de sustitución. Ahora yo voy a trabajar en mi software matemático Desmos. Recuerden ustedes que ustedes pueden descargarlo o simplemente en su navegador colocar Desmos y automáticamente le sale. Por lo tanto yo voy a poner 3X, 3X más 2Y más 2Y y esto me dice que era igual a qué? A menos 11, muy bien. Ahí está, miren, ahí tenemos nuestra primera ecuación. Recuerden es una línea recta porque es un sistema de ecuaciones lineales. Vamos con la segunda y me dice X menos 3Y, X menos 3Y y esto es igual a menos 33, perfecto, a menos 33. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces nosotros tenemos aquí ya nuestro punto de corte. Si ustedes observan, le voy a ponerle los puntitos para que ustedes observen. Ahí tenemos, miren, miren y nos salió a nosotros en el segundo cuadrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en X menos 9 que calculamos ya. Recuerden, X menos 9 y tenemos Y que vale 8. Le voy a colorear para que usted identifique el punto de corte que nos indica este sistema de ecuaciones. Recuerden ustedes que el sistema de ecuaciones tiene que darnos una igualdad. Si nosotros realizamos la comprobación, tendrá que darnos una igualdad. Usted va a decir, pero ¿cómo, profe? Ya le voy a demostrar eso también. Una vez que ya hemos realizado nosotros el cálculo de la variable X y de la variable Y, ahora yo ya le demostré a usted mediante la gráfica qué es lo que nos sale a nosotros. Por lo tanto, los puntos de corte es igual, los coordenadas XY me dice que es igual a menos 9, 8. Ahora, ustedes observan ya la gráfica aquí. Voy a demostrarles a ustedes con la comprobación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la comprobación, jóvenes estudiantes? Mire, muy bien. Ya tenemos ahí, recuerde que el menos 9 es X y el 8 viene a ser la coordenada Y. Perfecto. Ahora dejamos de compartir nosotros esto para que usted observe la comprobación y veamos que esto es una igualdad. ¿Qué es lo que pasa, señores estudiantes? Como yo tengo, como yo tengo aquí ya encontrado mis valores X, Y8 y X9, yo voy a realizar la comprobación. ¿Sí? ¿Y qué me dice para realizar la comprobación? Mire, voy a realizar mi comprobación. Perfecto. Para realizar la comprobación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual, tomo cualquiera de las dos ecuaciones. Puede ser la ecuación 1 y la ecuación 2. Usted toma cualquiera. Yo voy a tomar la más fácil. Siempre busque el camino más fácil. Entonces, yo tomo la ecuación X menos 3Y es igual a menos 33. Voy a reemplazar los valores encontrados. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuánto vale X? Menos 9. Este de acá. Este valor menos 9. Menos, menos 3. ¿Cuánto vale Y? Y encontramos 8. Y vale 8. Ok. Recuerde, como no está aquí ningún signo, se sobreentiende que estamos multiplicando. ¿Sí? Por eso pongo entre paréntesis. Es una multiplicación. Y esto es igual a menos 33. Ok. Tiene que darme menos 33 acá. Y menos 33 acá. Vamos a ver si es cierto. Dice menos 9. Menos 3 por menos 8 me da 8 por 3, 24. Muy bien. Menos 24 es igual a menos 33. Ahora, menos 9 menos 24 me da menos 33. Mire, menos 33 es igual a menos 33. Y nosotros hemos visto nuestra igualdad. Eso quiere decir que nuestro sistema del método de sustitución está correcto. Puede trabajar usted con la primera o puede trabajar usted con la segunda, con la que usted guste y encontramos. Y hemos resuelto nuestro método de sustitución. Ha sido un gusto, jóvenes, haberles compartido un poquito cómo resolver el método de sustitución. Por favor, revise para que usted pueda realizar sus tareas. Que tenga un excelente día. Gracias por su atención.